Estamos acá en el stand de la Secretaría de Deportes y Turismo de Radatili, con el secretario acá que nos va a contar un poco sobre qué propuestas trae en esta Expo Deportes 2022. Bueno, principalmente, bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Principalmente estamos presentando lo que es la agenda deportiva del verano, que arranca en el mes de diciembre con más de 20 eventos desarrollados a través de los clubes, a través de federaciones, del mismo estado municipal, de privados. Así que, bueno, estamos presentando esa agenda, presentando también lo que son nuestras actividades anuales y también toda la oferta deportiva que hay en la ciudad, desarrollada a través de los clubes, a través de privados y, bueno, también queriendo contar todo lo que es la cultura deportiva de la ciudad, lo que representa, cómo forma parte de nuestra identidad, intentándolo hacer en este stand. Así que, bueno. En este pequeño espacio también. Sí, por eso elegimos una pantalla, porque creímos que esa forma visual de poder transmitir todo lo que es nuestro deporte, lo que es nuestro entorno natural, la vida en la naturaleza, la vida de nuestros clubes, las apuestas que hacen nuestros privados. Así que, bueno, un poco de todo eso es lo que vamos a estar mostrando este fin de semana. Bien. ¿Y qué expectativas tienen de esta Expo Deportes? Sabemos que es un evento que no se hace hace dos años y ahora congrega un montón de disciplinas. ¿Qué expectativas tiene la Secretaría en esta Expo? Bueno, sobre todo poder compartir, compartir con toda la región, porque esto no es solo deporte de Comodoro, es de Radatili, es de Madryn, es de Sarmiento. Así que, sobre todo, generar esos lazos que nos fortalecen como comarca, desde la política deportiva, desde la vida de los clubes y, sobre todo, hacer relaciones. Vamos a estar acá los tres días convocando también a los clubes de nuestra ciudad, recibiendo a instituciones de Comodoro, porque también ellos desarrollan eventos en Radatili. Esto es algo que, más allá de ser dos municipios diferentes, compartimos un montón de cosas y, justamente, el deporte es una de esas cosas que nos une. Así que, yo creo que, definitivamente, es un momento para mimar al deportista, mimar al dirigente deportivo y crear lazos de unión que fortalezcan el deporte regional. Muchísimas gracias, Jorge, a Mérida, para nosotros. Y nos seguimos viendo en el canal de 1 y media Patagonia.